Hola a todos en esta oportunidad vamos a aprender como bloquear como desbloquear a un amigo de tu Facebook primeramente seleccionamos un amigo ya por decir esta pata no me cae para nada quiero bloquearlo y en este caso nos vamos a la parte derecha y en esta opción ponemos click y nos vamos a la parte donde nos indica bloquear decimos nos sale una ventana confirmar bloqueo y en cancelar o confirmar en este caso como estamos bloqueando decimos confirmar y nos sale otra ventana para para aceptar que si queremos bloquearlo y a esta parte nos sale una ventana de listas donde que están bloqueados mis amigos ya ya para entrar a esta ventana nos vamos primeramente al inicio a tu propia cuenta ya en esta parte que a la derecha donde vemos para mandar solicitudes para aceptar para ver mensajes y donde que vemos un triángulo al revés damos click y nos vamos donde que dice configuración y en la parte izquierda vemos varias opciones para seleccionar en este caso damos click en bloqueos de esta manera podemos ingresar a la lista de de mis amigos que están bloqueados esta parte es para poder desbloquear a la persona que queremos bueno en este caso buscamos a la persona que acabamos de bloquear si es que quiero desbloquear como para que siga siendo mi amigo en este caso vamos a buscar a Saúl Sebastián decimos desbloquear y nos sale una ventana para poder confirmar que si de esta manera podemos hemos podido desbloquear y para poder mandar solicitud buscamos con el nombre que hemos desbloqueado al señor Saúl Sebastián ¿qué le dice? Saúl Sebastián ¿qué le dice? según según Sebastián Sebastián según Sebastián ahora podemos ver al señor que le damos lo bloqueado y para poder mandar solicitud de amistad y eso es todo y eso es todo para poder como bloquear y como desbloquear a nuestro amigo muchas gracias hasta la próxima más